40 copas hoy con el VL en la casa. ¿Qué hay? ¿Qué ha pasado? Todo bien, gracias a Dios. ¿Has pillado el episodio seque de Totoy? Sí, por ahí lo pillé que se enchape todo. Sí, salió mal. Sirve ese primero tú. A ver yo, esta vaina sí pesa. ¿Tenés algún brindis en particular o algo o nada? Hombre, yo creo que cuando pienso en tomarme un traguito, porque soy de los que se toman los traguitos sociales. El problema es que eres muy social. No, 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 tampoco. Me los tomo para ser los sociables. Yo simplemente, yo como que, si es el primero, no. Siempre, salud y vida, papá. Salud, bien. Está bueno. Ve, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que estos últimos meses creo que han sido muy bravos, digo yo, pa' bien en tu carrera. O sea, vagabundo, disparado. Estás haciendo ahora Santorini y toda la promo y lo que está pasando. Ha sido un buen año pa' vos. ¿Cómo lo ves tú? Mucho, mucho. En verdad, me ha sorprendido. Desde que empezó el año, dije que, o como que hay cosas que uno siente, que uno siente que se dice y pasa. Así me quedé claro. ¿Manifestación? Exacto, quedé clara. Yo declaré desde que empezó el año que esto iba a ser un año de mucho aprendizaje, de muchos retos. Y entre todo eso sabía que iban a pasar muchas cosas, que tal vez no era que yo lo decidiera ni que tuviera control. Simplemente es como cuando tú sabes que vas a dejar que pasen las cosas, vas a hacer las cosas bien y con amor. Así me programé desde el principio de año y todo lo que ha pasado hasta el día de hoy ha sido fenomenal. Me siento satisfecho, me siento contento, estoy muy feliz por todas las canciones que han salido, por todo el público que he adoptado y todo el público que más se ha mantenido conmigo pensando en cuándo voy a sacar una canción o algo así. Más de que me he demorado muchas veces en sacar los temas, me ha ido súper bien. Todos los artistas con los que he colaborado este año, con los que ya he sacado música, con los que he sacado música que las hice el año pasado, muchas cosas han sido una locura para mí. Muchas entrevistas, muchos momentos difíciles. Como toda una persona, pero más allá de todo eso, estoy muy agradecido con la vida y con Dios por todas las bendiciones que me ha dado hasta el día de hoy. Ve, mucha gente cuando uno hace como una pirámide de cómo está la industria hoy en Colombia, pues obviamente es muy fácil como ubicar a Carol, es muy fácil ubicar a Faith, a Balvin, a Maluma y cuando uno empieza a ver cómo van subiendo y pregunta a uno quién sigue, siempre está tu nombre ahí como del que sigue. ¿Lo sientes así? No lo hago así, no me pongo a pensar tanto en eso. Yo creo que es el día que me ponga a pensar en esa vaina, ya como que se pierde la magia. ¿Quién sigue entonces para vos? No, ni siquiera me pongo a pensar en eso, como te digo, porque es que más allá de cualquier cosa, tú eres un público también, al igual que yo. Y todo eso lo decide un público. El día de mañana puede que haya alguien que todo el mundo crea que en verdad es el siguiente o lo que pasa, y puede que sí pase, pero luego ya no. Hoy en día, quien está es quien está, es disciplinado, quien en verdad se pone a trabajar y a hacer lo que tiene que hacer. Yo me siento respetado por muchos, amado, querido por mi Colombia y por todo el público, y no es que me considere tal vez el próximo, la realidad tal vez solamente es una, pero yo me siento súper bien con todo el respeto que me han dado aquí en Colombia, afuera, y los artistas de acá, pues hablando de la pirámide, por decirlo así. Sí, 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 me siento muy bien. Hay una cosa que me impresiona mucho, y es que es muy difícil, como se dice en el mundo de la música urbana, que se la den a cualquiera. No a todos se la dan, primero en Colombia, que es difícil, pero mucho menos por fuera, o sea, que se la den en PR, que se la den en la USA, que se la den en todas, y a vos como que te la dan. ¿Sí o qué? A mí, pues siento que es la música, o sea, yo soy una persona que transmite lo que ama hacer, por decirlo así, y hay mucha gente que se conecta con eso, más allá de la música. Y gracias a Dios puedo decir que ya fuera de Colombia he visitado Europa, Estados Unidos, países, lugares, sitios en donde creo que no me imaginé ni estar ni tocar. Tanto antes de que yo creo que mis ilusiones eran cantando tal vez, yo creo que no exageraba tanto cuando soñaba. Pero lo hacía con tanto amor que me conformaba hasta con mis sueños, ¿sí me entienden? Tal vez no me imaginaba tocando en un estadio, en verdad me imaginaba tocando en un lugar más pequeño, pero ya he tocado estadio, gracias a Dios. ¿Cuál fue el primer estadio que hiciste? El de Cali. ¿El Pascual? Estuve en el de Cali, sí fue el primero. ¿Sos futbolero? No tanto. ¿A quién le vas? Obviamente por ser costeño al junior. Al junior de los dolores, al junior de los dolores de cabeza. Oíste, ahorita que estamos hablando antes, hubo una historia que me quedó sonando. ¿Hace cuánto firmaste vos con Hear This Music y con Dakis? ¿Hace cuánto firmaste? Hace cinco años. Hace cinco años. ¿Dónde firmaron? Pues en Barranquilla. ¿En qué llegaste? En Mototaxi. Contame esa, cabrón. Eso estuvo bueno, eso estuvo buena. En verdad, yo estaba como en un campamento haciendo música para otros artistas y ese día estaba con amigos y cosas. ¿Qué hacías? ¿Componías? Sí, componía. Yo toda la vida he compuesto. Yo no sabía ni siquiera que iba a ser cantante ni nada. Yo creo que ni siquiera pensaba. El músculo de la composición, háganlo. Sí, yendo para el gimnasio todos los días. Pero yo tenía ya esa vaina de hace rato y para esos días ya yo me estaba preparando ya para firmar con mi manejo y tal vaina que está aquí y tal. Y yo recuerdo perfectamente que ese día yo me levanté y ya era el día, era el momento. Pero entonces como yo estaba bien lejos de donde yo tenía que ir para firmar y todo eso, pues a donde yo estaba no entraba con el carro, se demoraba mucho y pues uno sale a la calle y... ¡Oh, rico! ¿Cuánto de aquí y allá? Ahí fue. Esa es buena. De cabrón, ¿cómo has logrado vos? A ver, hay una cosa que me impresiona de lo que veo yo de afuera, de cómo está concebido tu proyecto. Y es que ya se volvió casi que, parce, el negocio familiar. O sea, está tu familia en escenario contigo, está todo. ¿Cómo lo, cómo haces vos? Por esos días, hace unos días que estaba, que comenzó todo el tema de Raúl Alejandro, que lo uno, que lo otro. Y yo decía, parce, ¿cómo hacen los que realmente tienen una tranquilidad llevando una relación y trabajando juntos? En realidad nunca quita el riesgo de que sea difícil, ¿sí me entiendes? Es que como todo, no todo es perfecto en esta vida. Tenemos errores, tenemos equivocaciones, tanto como en la relación como en el trabajo. Y más de que si hay dos cosas que se trabajan juntos, pues todo el tiempo van a haber problemas, no todo va a ser color de rosa. Siento que más allá de todo, Dios me ha dado la madurez para entender qué debo hacer con mi familia o lo que he creado, que es lo que siempre he querido. Porque siempre he sido muy amante a estar encerrado, ¿sí me entiendes? A estar en casa y chileado. Entonces, como que también mi familia entiende también ese ajetreo. Entonces, como que todos nos adaptamos, o sea, todo se vuelve a adaptarse a la situación. Creo que más allá de todo, uno se convierte como en mil. Sí, claro. En mil pedazos, pero es como cuando dicen que para hacer lo que te gusta no hay excusa, solamente hay amor. Oíste, yo voy por el segundo. Dale, 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 mételo, mételo. Ahora sí, contame bien, que por ahí arrancamos, pero contame bien cómo se dio ese collab de Vagabundo. Oh, eso fue chévere. De hecho... ¿El tema es de quién? El tema es de Yatra. De Yatra. De Yatra. De mi compadre Yatra. Miren, es súper chévere porque yo creo que esto no lo he contado ni siquiera en ningún otro lugar. Pero la vez que Yatra me mostró Vagabundo, fue aquí en el Movistar, justo después de cantar. Ok. Y tuvo su show acá y yo lo acompañé y todo. Entonces, cuando se bajó a la tarima, estábamos en el camerino. Y nosotros teníamos par de temas, ya habíamos grabado varias canciones y tal cosa. Entonces, en ese momento, como que él me dijo, hey, siento que lo que tenemos que hacer es esto. Y yo, ok, muéstrame. ¿Cuándo me muestres esa vaina? ¿La referencia estaba solo él? Solo él, solo él. Pero yo lo escuché y yo me crié a Pedro el Escamoso después. Yo dije, ¿qué es esto? Obvio. Entonces, él me dijo, yo enseguida, tengo la idea también de que sea con Manu y que estemos los tres. Flow colombianeo, vamos a hacerlo. Ya sabe la idea de que se hubiera Manuel. Él ya estaba programado. Él lo que hizo fue a mí hackearme porque yo también me volví loco con esa idea. Yo dije, ¿qué? Esto es una locura. Ese mismo día, él me mostró el tema. Y como a los dos días me mandó los files. Entonces, yo creo que fueron como dos semanas que duré ahí dándole mente. Yo dije, yo no voy a hacer más nada. No voy a trabajar en más nada que no sea en esta canción. Yo me acuerdo que hablaba con Yatra como un día de por medio. Cada vez que lo llamaba, ¿qué estás haciendo? Entonces, él como que le preguntaba cosas y vainas. Y entonces, como que entre los dos fuimos como que entrando más en la vibra. Y fue ahí donde literal estructuré el verso. Porque yo cuando escribí mi verso, escribí como tres. Entonces, lo que hice fue como que partí los y acomodarlo como se escucha. ¿Qué estructuralidad? Después de eso, a mí me llama Maño y me dice, hey, ya atrás te mando este tejo. Y yo, sí, que lo sé qué. Y entonces, comenzamos a hablar. Ya como que desde un principio hubo esa conexión, ese parche. Sí, porque todos nos conectamos con el tema. Ya después de un momento a otro, ya estábamos terminando lo final. Ya como que el grupito de WhatsApp, no sé qué. ¿Tiene un grupo en WhatsApp? Sí, obvio. Se llama Vagabundo. ¿Sí? ¿Y quiénes están ahí? ¿Está Manuel? No, está Manuel, Sebastián. Sebastián, ¿y vos? Sí, ahí nos mandamos de todo. ¿Cuántos grupos tenés así como de collabs? La verdad, ese es el más sincero. Pero porque es como de parcería. ¿Y qué hablan ahí? ¿Cuándo fue la última vez que hablaron? A ver, yo creo, tenemos rato porque como que todos empezamos en gira. Yo me fui para la USA. Este, Sebastián y Manuel se fueron para Europa también. Fue el 2 de julio. ¿Se puede leer y mostrar lo que está ahí? Yatra está mostrando aquí que Vagabundo está 4 en España, top 50. Y yo le puse qué bello, no joder. Ay, qué chimba. Sí, sí, es como el parche. Cada vez que nosotros podemos hablar como por ahí, como decir, hey, miren este video. Pues un amigo de turizo, además. Sí, sí, sí. ¿Cómo se conocieron ustedes dos? Salud, pues. Salud. Salud, salud. Por Vagabundo. Por Vagabundo, por Colombia, por todo. No, joder, es que Mañe es como de las personas que tú sientes que conoces toda la vida y ya es como que no te acuerdas en qué momento fue que hubo esa conexión. Pero las veces que yo hablé con él, en verdad, fueron por DM. Y me escribió para el tiempo que yo saqué de loco. Él te tiró. Sí. Y él me dijo, cucho, tal, ese tema, está buenísimo, te felicito, tal, la costa, que no sé qué. Y yo súper emocionado. Obvio, Manuel Turizo, yo también re fan, también joven, costeño, sí me entiendes. Él también para ese tiempo, hace cinco años, más peladito todavía. Y entonces, yo le dije, hey, bro, este, móntate, móntate conmigo en el remix. Ya, fue el primero que le dije, de hecho. Y fue porque fue lo más orgánico. Ya ese era el momento en donde estábamos pensando en hacer un remix. Y él me escribió. Y yo dije, no, este man es, como así, voy. Y desde ese momento como que yo le dije, hey, él ni siquiera me lo dijo, yo se lo dije. Y él me dijo, cuenta conmigo, tal, y yo enseguía, le mandé todo. Desde ese momento yo creo que empezamos a hablar mucho más seguido. Él grabó por su parte, todo por su lado y tal, vaina. Pero después de un tiempo como ya teniendo ese tema en caliente, muchas veces hablábamos más de seguido y todo. Pero yo no sé ni en qué momento pasó de que ya yo andaba metido con él para todos lados, para arriba y para abajo. Yo me acuerdo que creo que la primera vez que canté con él en Tarima fue en Valledupar. Que él me invitó, sí. Recuerdo perfectamente. Sí, si no estoy mal, es ese. Y desde ese día nosotros no dejamos de hablar. Cada vez también a las veces que está aburrido me escribe, no sé, va todo desocupado. Y yo, papi, ve, ¿o qué? Ve. Ahora que hablas de turístico y estamos hablando de lo que pasa en la costa, desde hace unos cuatro años creo yo, vos estás ahí, parte de ese combete. Ahí como una nueva camada de artistas costeños que vienen muy duros. Que está ahí el mismo Totoy, está Deco, estás Voss, está Montano, que bueno que haya vuelto y que está haciendo música. La re buena para el Monty. ¿Quién más está ahí? ¿Quién se me está quedando? A ver, Manuel es costeño, pero él es como de otra generación anterior. No, ese conletú que fue dos, tres años antes que estalló y lo mismo, se fue. Pero de esa misma época fuimos los cuatro, fuimos los cuatro, o sea, de Barranquilla. Ya, porque también para su tiempo hubieron muchos que en Cartagena también están haciendo los subidos. Bueno, en Santa Marta de Lombia hace muchos años. Exacto, ya, pero Barranquilla sí fuimos nosotros que estuvimos ahí jodiendo, disfrutando con toda la gente. ¿Por qué no ha terminado de reventar ese movimiento de la costa? ¿No sientes como que se apaga un poco? No, es que siempre pasa lo mismo. O sea, van para su esquina, ya. Pero lo importante es que no han dejado de hacer música, ya. Mucha gente, sea lo que sea, es que la gente de la costa todavía no se ha dado cuenta de que las peleas no... Hacen peleas tan marica que la gente no le espara bolas tampoco. Sí me entiendo, o sea, ya es como que todo el mundo pierde tiempo tal vez peleando por una estupidez cuando la gente sabe que le está esperando bolas a la música que está sacando. Por eso a veces se desenfocan, la gente, el público piensa que están desenfocados, que están perdiendo el tiempo, que están haciendo otra cosa, o que no se deciden, o que no tienen una visión, pues tal vez no se hacen notar. Yo en verdad, yo no me meto mucho con ese caso porque el Barranquillero es relajado, ya. O sea, pero el que quiere ser C, ya, yo, en mi caso, yo decía todo el tiempo, no sé, en algún momento yo tocaba puertas y no sé, como que todo el mundo pensaba que yo era vago por ser costeño, yo no sé, ¿sí me entiendes? Normal, aquí en Colombia, pero ahí es donde uno dice como que es decisión de uno hasta dónde quiere llegar. Pero, 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 eso, eso no, eso, o sea, para los que pronto... Por lo mismo te digo. Esto lo estamos grabando, son las 4 de la mañana, madrugamos a grabarlo. Madrugamos a tomarnos. Pero es trabajo. Sí. Pa' ti y pa' mí, o sea, está bien, madrugándole al trabajo. Ustedes le pagan por tomarse unos ch... No. Esos son beneficios que nos damos pocos. Claro, claro. No, pero, en verdad, siendo realista, lo que pasa en la costa pasa en muchos lugares, en muchos lados. En verdad, no depende ni siquiera ni del público. Sí. Porque muchos artistas de la costa le echan la culpa al público, que si a los medios, que si a esto, que eso a lo otro. En vez de, no sé, decirle al público como que yo voy a estar aquí parado en la raya, confíen en mí, sigan escuchando música, relájense. Porque es que el público de la costa es muy diferente. O sea, cualquier artista que está pegado en Medellín, de repente va a la costa y no le funciona igual. No hace igual. Entonces, todo el tiempo allá la gente piensa muy relajado, muy tranquilo. El costeño, a veces, cuando pega una canción a un costeño, el costeño a la raya. La raya, que después no la quiere escuchar más. Bueno, yo te voy a decir, mi canción favorita de todo tu catálogo es como de las canciones OG, de la costa, de ese movimiento, que es sola. Que esos son, Montano, Estás Vos y está Totoy. Eso es un alto tema. Claro. Y es que, por ejemplo, con ese tema fue una cosa de locos. Ahí nosotros en verdad entendimos cómo el público se movía en la costa, por decirlo así. Pero yo creo que, más allá de todo, la gente también entendió ese camino que iba a coger todo el mundo. ¿Sí me entiendes? Y es como un viaje, por ejemplo. Mucha gente ha salido diciendo de que uno está emproblemado. De que, ah, que ya no se apoyan, que no sé qué vaina. Y es que no. Es que el apoyo viene de uno mismo todo el tiempo. O sea, ¿cómo tú todo el tiempo estás pensando en demostrarle al público de que vas a representar? ¿Ya? ¿Y cómo vas a representar? Tú no vas a representar solamente sabiendo de que tienes al público o de que ya el público te conoce. Uno representa es sacando música y haciendo lo que tiene que hacer. Uno no va a estar perdiendo tiempo pensando en qué estrategias de marketing va a buscar ahora para pegar un tema. Lo que es orgánico es orgánico, lo que es fresco es fresco y el público es quien decide todo el tiempo. Ahora estás lanzando Santorini. Hablemos un poco de Santorini. Contame la historia de Santorini. Santorini, ese fue un tema que lo hice de hecho acá en Bogotá en un camp que tuve el año pasado. Y ese fue un tema que desde que lo escuchamos nosotros dijimos, este tema tiene algo. ¿Con quién lo trabajaste? Daramola, Vibarco. ¿El Chente? Richie, está Jonah de producer. Hay muchos, hay muchos que también son muy talentosos. Es que eso fue un parche. Ese tema es un parche. Por eso es que yo digo que ese tema tiene algo porque está hecho en la vibra de ese parche. Entonces, por ejemplo, yo soy de los que digo también ese tema que, de hecho, llegamos a esa conclusión. Ese es un tema que en verdad puede decir lo que sea, te puede hacer sentir bien, pero más allá te vas a sentir donde tú quieras. O sea, yo también me he imaginado a veces escuchando el tema de tantas maneras y en tantos lugares, que yo me puedo imaginar donde sea, es un tema que te hace sentir allá. Y siento que eso es algo que también tiene la música que yo hago o es algo que me representa también. Y es de que la gente cuando escucha mi música no se imagina lo obvio, sino que comienzan a imaginar y a pensar cada una de las cosas que dicen las letras o dónde se imagina, dónde esto, dónde tira. Y eso es lo chévere. Esta colaboración se dio con Farruko gracias a que desde hace rato como que estaban esas ganas de colaborar. De hecho, que él me ayudó muchísimo al principio dándome la mano con Loco Remix, que fue un apoyo inmenso. ¿Cómo le le dices vos a él? Desde un principio yo creo que siempre hubo esa buena vibra, como que pensábamos en hacer cosas, pero en verdad yo soy de los que tampoco afanan nada y yo no soy de los que andan detrás de todo el mundo tampoco. Soy un tipo muy relajado, como que el típico que anda encuevado todo friki ahí y así. Entonces, llegar a él fue por parte de mi equipo de trabajo, pero al momento de estar con él, porque llegamos fue a hacer un tema. Ya habían las ganas de hacerlo y ese fue el primer tema que yo le presenté. Habían varios, de hecho, pero no hubo necesidad de escuchar tanto. Sabíamos que íbamos ahí a la fija con ese tema, desde que lo escuchábamos y pensábamos en quién podría colaborar entre tantas opciones como entre hacerlo solo o hacerlo con alguien. Lo único que pensábamos era en Farruko y fue una buena elección, porque desde que lo escuchó hubo una vibra, nos conectamos y de ahí para adelante fue... Fluyó. Fluyó. Cuando vos eras pollo, cuando eras pequeño, ¿te imaginaste alguna vez hacer canción con Farruko? Sí, obvio. Sí. Con todo el mundo. No sé, yo... ¿Con quién te falta? De ese wishlist ahí que hay... Con Don Omar. Don Omar, Don Omar y Bad Bunny. Don Omar y Bad Bunny. ¿A quién le has tirado vos todavía así, groupie de, hey, qué tal, soy BL, artista colombiano? Ah, no, a todos. Yo no tengo break con eso. Yo amo hacer música y el que quiera hacer música conmigo va. ¿A quién le has tirado, por ejemplo? Así. ¿Y qué te dejó en doble chulo? Ah, no, pero eso está caliente. Yo no salgo con esa. No, pero normal, pues. No, 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 no. O sea, por ejemplo, ayer, ve, te voy a contar ahí para que... A ver, tíralo, tíralo. Ayer, por ejemplo... Antes de que tires el plagazo, dale. Ayer, por ejemplo, eh... Corina Smith, ¿sabes quién es Corina Smith? Claro. Corina Smith dijo que... Venezolana. Venezolana. Dijo que... Un man que tiene... No voy a decir quién, porque después dicen, ah, que está hablando de Yatra, entonces prefiero reservarme el nombre de la persona. Que le mandó un tema y que no sé qué, y que... Doble chulo. Es que eso pasa. Es que... Por eso, pero no está mal. Los artistas tienen una mala costumbre. Tenemos. Tenemos. Tenemos, porque me incluyo. Es que... A mí me pasa porque yo soy muy tímido. Y para esos temas a veces... Es mejor... En muchas ocasiones que el equipo lo haga entender, porque a veces... Sí, claro. Hay un teléfono roto entre el equipo y el artista. Entonces eso es lo que forma a los mierderos a veces. ¿Sí me entiendes? Claro. Ey. A veces cuando de artista a artista uno le mandan unos temas... El artista, por ejemplo, yo soy de los que... Yo respondo una semana después. Porque yo me enfrasco a escuchar el tema a ver si es lo correcto que yo debo hacerlo. Pero también soy del más sincero en que le dice, eso no me gusta, si quiere hacerme otra cosa. Hay gente que en verdad yo... Es más, he recibido más chulitos por las veces que he dicho que no me gustan las cosas y por ser sincero. Que por, no sé, que por hacer algo. ¿Sí me entiendes? Sí. Porque es que a mucha gente... Por eso te digo que es un problema el artista. Porque mucha gente a veces nosotros tenemos la visión con el artista y queremos que otro artista haga lo que tal vez nosotros tenemos en mente. Pero entonces el artista no se conecta con eso que nosotros hacemos, por decirlo así. Y es algo normal. Pero no me entiende. Pero mucha gente no lo sabe explicar. Eso es como, no sé, como decirle tal vez a la novia de uno como que no, no me gusta. ¿Sí me entiendes? Ya no me gusta. Es algo serio. ¿Sí me entiendes? Porque mucha gente no lo va a ver así. Hay mucha gente que hace música de verdad por ese sentimiento de que me llega al corazón y tal cosa. Y es que en verdad está bien. Pero todo el mundo también piensa en un público, piensa en lo que espera la gente, piensa en muchas cosas. O sea, abarca en muchas cosas, por eso las respuestas a veces son tardadas, las respuestas a veces son buscadas. O uno busca hacerlo mejor en verdad. Porque hay veces que el tema sí está bueno y sí me veo ahí, pero siento que podemos hacer algo mejor. Muchas veces es así. Siempre, siempre, siempre va a haber algo como que... Todos los artistas son bohemios, o sea, todos van a tener su percepción, su punto y va a ser indiscutible. Pero son artistas. Por lo mismo, siempre va a ser indiscutible. Entonces... Entonces, ¿quién te fue en doble chulo, huevón? No, es que no lo quiero decir. ¿O quién? No, 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 yo no voy a tirar eso, yo no voy a tirar eso. Yo no soy, yo no soy de estarle tirando porque... No, no, pero es que no es una tiradera, es como... No, porque es que... Al revés es como, hey, marica, contéstame, por favor, ya. No, menos. Menos. Ni tiro ni ruego. Nada, 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 porque es que... Ey, por ejemplo, cuando salió loco, a mí mucha gente me escribió y yo quería responderles a todos. Pero yo sabía que todos se querían también montar el remix de loco. ¿Sí me entiendes? Y yo a todos no los voy a poder montar en el remix de loco. Es una decisión también. Te voy a dejar a alguien por fuera particularmente, como que... No, muchísimo, sí me entiendes. O sea, es que uno se las imagina y uno dice, ah, qué chévere. ¿Te pasó que, por ejemplo, hayas ya lanzado el remix? Y después hayas ya... Voy a inventarme cualquier cosa. Después, parce, me escribió Bad Bunny, cabrón. Qué sé yo, me estoy inventando cualquiera. Y... Puta, me hubiera escrito 15 días antes. ¿Te pasó? No, 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 no. Como que después de lanzado te hayan escrito y que te haya dolido. No, no me ha pasado, ¿sabes? No me ha pasado. No me ha pasado eso. Pero lo que sí me pasa muy común es que, por ejemplo... Fijo, 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 fijo. Cada vez te soltó un tema nuevo. Me han escrito de dos a tres artistas para hacer otro tema o un tema. O el remix de ese. No, no, ni siquiera ni el remix. O otro tema. Porque es que, como te digo, a veces... Uno tiene tanto por mostrar que no todo es en el tiempo que tal vez uno quiere o uno lo espera. Por eso, en el año yo he sacado tantos temas, tantas colaboraciones. Porque todo es... A mí me gusta que todo sea orgánico. Si yo me voy a montar un tema, yo prefiero que sea mil veces orgánico a que sea de que me manden la pista. Yo me monto, voy y grabo el video, me conozco con el artista el día del video y tal. ¿Prefieres ir a estudio y meterte? No, sí, pero es que yo vengo de eso. Ya, yo estoy aprendiendo a ser artista. Pero yo soy es compositor. Es más, yo estoy aburrido a veces de ser artista. A mí me aburre esa vaina a veces, ¿sí me entiendes? Pero no por el hecho de los fanáticos ni nada. Eso una cosa no tiene que ver con la otra. Sino de que yo no me esperé que este mundo fuera así. ¿Qué escribiste vos antes de ser B.L. artista? No, yo escribía canciones todos los días. ¿Para todo el mundo? No, ni siquiera ni para todo el mundo. O sea, yo creo que tenía amigos artistas y yo les decía, mira, esa canción está mala, yo tengo mejores. Y yo la regalaba y todo, ¿sí me entiendes? ¿Cuál fue el primer split en el que participaste vos? ¿Un tema tuyo? Sí, tema mío. Porque yo para ese tiempo todo era muy rasta, ¿sí me entiendes? Sí, era muy calle. Muy de calle y ya. Y yo ni siquiera sabía que por letra uno cobraba, imagínate. Perdiste plata, cabrón. No, sí, pudo ser, pero Dios sabe lo que hace. Pero ganaste plumas. Dios me tiene bendecido y aquí estoy. Ve, ¿este año qué? ¿Qué te queda? Yo sirvo ese que me tienes al trote, porque imagínate. Mira, este año es como empezó. Todo el tiempo me ha sorprendido y he sido muy agradecido con todo lo que ha pasado hasta el día de hoy. Voy a ir a Europa, de hecho me voy mañana. Voy a estar unos días por allá cantando para toda mi gente de Europa. Vengo con más temas. Vengo con muchas más colaboraciones importantísimas. Que bueno, de hecho no las voy a sacar yo, pero es algo yo creo que son tenso de ellos. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo salen? Pues sí, no sé. O sabes, porque no son mías, te dije. Pero, uf, es una cosa de locos. Yo creo que el día que la gente en verdad... Es que yo no sé, o sea, hay veces yo me pongo a pensar. No sé qué tengo, la verdad. Mira que te lo dije. Yo sí es compositor, esto de ser artista es una bendición para mí y siempre va a ser algo nuevo. Pero cada vez que me hacen preguntas como estas en entrevistas, siempre digo lo mismo. No sé, no sé qué tengo, pero he trabajado con gente... No, pero he trabajado con gente que yo nunca me lo imaginé loco. O sea, Nicky Jam. O sea, yo creo que desde que ese hombre tomó el control de Colombia... ¿Él cambió la vuelta acá? Cambió todo. Y yo me pongo a pensar, ahora mismo yo estoy haciendo un tema con él. Y yo he estado con él y yo parezco un niño con él. O sea, igual soy un niño. Y al lado de él mucho más. Pero los dos parecemos unos niños, ¿sí me entiendes? Pensando en música, haciendo música y... Todo esto es nuevo para mí. ¿Sí me entiendes? Y sé que apenas está empezando y hay muchas cosas que me gustan y no me gustan de esta industria y de lo que sea. Pero creo que muchas cosas grandes vienen para mí. Todavía no sé. ¿Que no te ha gustado? Los artistas es una cosa. El monopolio. Esta industria en general, diría. Porque es que en realidad... La parte del negocio. Porque es que yo digo que el fútbol y la música se parecen a una cosa. Y es que todo el mundo lo ve como una pasión. Pero es un maldito negocio, cabrón. Sí. Y está bien. Me encanta de que sea un negocio. Porque es que la gente también despierta y deja de ser tan marica. Claro, ¿verdad? Pero... Ese pero no se paga solo, huevón. No, no, no. ¿Qué más hay ahí? ¿Qué pagarle? Hay otras cosas por las cuales... Siento que no es de mi parecer, que no es de mi gusto. Musicalmente y tanto como en este negocio. Sí, es de que en muchas ocasiones hay gente que piensa o cree o sabe o se las imagina de que tienen la vida o el pensamiento del artista. Y pensar que tienen el control de todo. El control de todo lo tengo yo. Sí, claro. Gente que es más artista que el artista. Eso es algo que no me gusta tanto. No lo comparto muchísimo. Que crea... Es por esto también. Crea enemistad. Crea mal ambiente. Y uno que es artista, uno que quiere estar todo el tiempo así. Chilling. Papi, como Cuba arriba de la nube, oíte. Eso es una bajada de nube, ni el licuemadre. Hay muchas cosas que crean esos malos ambientes que uno no quiere estar montado en eso. Pero es una realidad que uno tiene que vivir. Y lidiar. Por eso hoy en día es mejor en verdad tener ese equipo que ha crecido contigo, que cree en ti, que sabe lo que tiene. Y que cree de esa manera en la que puedes decir que vas a partir una montaña en dos y la gente te lo va a creer. Porque es que el día de mañana viene otro pendejo diciéndote que ese es el tema que no vas a sacar. Y tú sabes que ese no es el tema que va a dar la vibra o lo que sea. Hay mucha gente que toma control de esta industria, atrevidamente por decirlo así. Y no lo utiliza para bien. Eso es lo que no me gusta. Ve, ¿qué piensa tu familia de vos como artista? Ya están montados en la película de... ¿Qué sé yo? ¿A quién de tu familia, por ejemplo, le produce tanto orgullo? ¿Tú escuchas? Ay, mamá. Ay, mamá. Mi mamá. De hecho, hoy me mandó un mensaje a las 7 de la mañana. Y que hoy está cumpliendo tal primito, tal primito. Para que le mandes un saludo. ¿Le mandaste un saludo? No se lo mandó porque estoy haciendo entrevistas toda la mañana. Pero, pero... Ese, mi mamá me mantiene así. Ella me dice que, mi hijo, tú sabes que yo me siento orgullosa porque los niños te quieren. Porque mi mamá es muy de los niños. A ella le gusta todo. ¿Cómo se llama tú escuchas? Angélica. Angélica. Le dicen La Mencha. ¿La Mencha? Sí. Porque mi mamá, mi mamá, mi mamá le decían así porque se parecía mucho a la niña Mencha. A la niña Mencha. A Margarita Rosa. Sí. Y ella tiene, antes, cuando era joven, tenía también, ella tiene el pelo crespo así también, mona. Entonces, le decían La Mencha todas. Ya, además, yo la tengo guardada. Yo le digo, yo no le digo mamá, yo le digo Mencha. Mencha, salud por Mencha, bien. Salud por la Mencha. ¿Y qué dice ella con las amigas? Ella dice, ve, mi hijo. No, mi mamá, mi mamá es muy como yo, la verdad. ¿Y le gusta tu música? Sí, le encanta. ¿O te ha retado, pues te ha regañado para decir, hijo. No, nada, nada, al revés. Yo me acuerdo que ella me veía todo el tiempo. Yo me acuerdo que cuando me iba mal en el colegio, yo me iba para su casa. Ya, a ponerme al día. Y a veces yo me terminaba las tareas y me ponía bien responsable que me poniera en YouTube, así en el computador, a escuchar pistas y a escribir canciones. Y ella me escuchaba y ella a veces me decía, oye, se está bacano. Se está chévere, ¿qué tal? Y yo, imagínate, o sea, yo ni siquiera pensaba en eso. O sea, como que todo el tiempo ella se lo parchaba, tampoco era... Ella me dejó, ella me decía... ¿Qué escuchaba Mencha? Mi mamá es muy, muy de baladas. Mi mamá también canta, pero ella como que tampoco se dedicó a eso. Mi mamá escucha una canción y la canta. Pero ella era muy de Shakira. Yo me acuerdo que su canción favorita de Shakira es Antología. Ya. Y ella todo el tiempo cantaba esa canción. Para amarte. Y me la cantaba a mí todo. Entonces yo como que todo el tiempo la crecí escuchando. Y como que también ella... No es como que haya sido la influencia de mi música, sino como que... ¿Te empujó para allá? Bro, es que hay veces como cuando tú piensas en el trabajo de un papá o de una mamá. Hay veces que tú piensas que todo el tiempo los papás van a estar como que... ¿Ves y hazlo? ¿Ves esto? ¿Ves lo otro? No, mi mamá me ve ahí y me decía, chécate. Claro. ¿Sí me entiendes? Estrellate. Yo te veo. Yo te estoy viendo. Todavía estoy viva. Te estoy viendo. Ya. Eso a mí me enseñó muchísimo. Me enseñó a pararme de todo. Y por eso no... Yo creo que mi mayor inspiración por parte de ella es eso. Y creo que es lo que lo voy a seguir enseñando a mis hijos. Yo los estoy viendo. Mientras esté vivo los voy a seguir viendo. Y hasta después de muerto también. Y que se sigan levantando. Seguramente, si vos haces un tema... Vuelvo con Drake. Vas a decir, parce, tengo el tema de mi vida. Ya, me estoy invitando a cualquier artista. Pero, ¿cuál sería el artista que tu mamá soñaría con que hicieras un collab? No, debe ser con Shakira porque sí es su artista favorito también. Te ha dicho algo así como, ¿por qué no le haces una canción con X o Y? Sí, me ha dicho que sí con Ricky Martin. Tú sabes que esa es la típica mamá que también veía a Ricky Martin haciendo tal y tal. Entonces, como que de ese flow, sí me entiendes. Entonces, respeto mucho su oído. Porque sé que ella era de las que escuchaba buena música. Ella no era tampoco que sé. Ella sí era muy relajada también. Ella salía a rumbiar y escuchaba sus reggaetones. Bien fanática de Don Omar también. Pero también tengo un buen gusto musical por parte de mis papás. Mi papá también hacía parte de una orquesta de salsa en la policía. Sí, y creo que por parte de mi familia siempre fue muy cultural. Barranquillera, costeña. Tenían un pick-up, sí me entiendo. Un turpo de esos. Picoteros, papi, que eso era salsa y champeta todos los fines de semana. Entonces, ya por cultura, eso lo llevo en el corazón y en la sangre. Ve, aquí tenemos en esas 40 copas dos obligados. Dos preguntas obligadas. La idea es que no pases. Si te sentís contra la espada y la pared, puedes pasar. No hay problema. Adelante. ¿Arranco con la suave o con la complicada? No, con la complicada. Esto ha traído problemas a otros momentos. ¿Cuál es el split en el que te han cascado más duro? El split en el que me han cascado más duro. En realidad son los splits en donde hay muchos artistas. Creo que es algo en lo que uno obligatoriamente se tiene que adaptar. ¿Sí? Porque... Es una bolsa grande y todos quieren 60. Bueno, no, tampoco me va a llegar hasta allá, pero hay un artista principal, hay un manejo, hay un inversionista y hay artistas. Por ende, lo que importa en esos momentos es la música. Siento que no es que me dé duro. Hay veces que hay que adaptarse. Hay que bajarse de los punticos. Ah, sí. Ahora ya a la suave. A la suave. ¿Tienes ahí tu celular? Claro. El reto es... Ese es más reto que pregunta. Poner la referencia de algún voice note que tengas en tu celular que hayas mandado, que hayas grabado. Es decir, parche, aquí tengo, qué sé yo, la maqueta de loco. Aquí tengo como nació Santorini. Aquí tengo una referencia que le mandé yo a X o Y para esto. A ver, a ver, a ver. Voy a ver para ver si tengo... En esto es poco que me demoré como unos cinco minutos buscándolo porque tengo muchos voice notes. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahí, creo que tengo esta por aquí. Pero así referencia a voice. No, como sea. Así. Lo que sea. Ok, 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 ok. Yo creo que tengo una serie. O sea, vos puedes elegir ahí tu arma. Es decir, eso fue lo que yo le mandé ahí como tan ariado. Yo lo veo por fechas, ¿sí me entiendes? Parece que nos acabó esta botella. Eh, qué joder. No, pero debe haber más por ahí, como así. ¡A ver! Pierda. Ok. No. Espérate, dame tantito. Sé que la cámara está grabando y esa memoria se está llenando. No, pero vale, vale culo. Claro. A ver, a ver, a ver. Aquí, cuando hacen refill de la botella, el equipo tuyo se empieza a preocupar allá. De una. De una. Yo creo que... Por ahí está bien. A ver, ¿la tenés? O sea, tengo algo aquí súper random ya. No es un voice note porque, o sea, no me voy a tardar muchísimo buscándolo ya. Pero, tengo uno de los versos de Vagabundo que nos salió. Cabrón. Ya. Voy. Ya. Pegar ahí al micro. Eso sí va a ser, güey. Eso sí va a ser, güey. ¡Qué duro! ¡Qué duro! Eso está random, no, pero el que salió fue el favorito, la verdad. Eso está duro. Puede dejarse cara cuando me vea la cara. Eso está duro. Cabrón, qué bueno que estás aquí en este 40 copas. Vamos a echarnos ya. Oye, la última. En verdad no fueron las 40 copas. Yo les dije que nos diéramos suave porque estaba muy temprano. Y después... No, pero si quieres, cortamos y nos quedamos nosotros. Y nos enchapetamos. Sí, haciendo la tarea. Yo me acuerdo que creo que yo la he pasado, vi a este hombre después de un 40 copas. Y me lo encontré en una casa. Para que ustedes sepan. Es verdad, güeyón. Después del de Totoy. Sí, fue ese mismo día, ¿cierto? Ese mismo día. Ya. En la noche les muestro un video. Literal, el DL que está en la casa aquí en 40 copas. Parse, gracias. Salud. Qué belleza. Ey, mi gente. No se olviden de ver este capítulo de 40 copas en los 40. Yo, bro. ¡Woo! ¡Woo! ¡Woo!